Música Nos encontramos en el día de hoy en el municipio de Anolaima para saber algo que sucede y para lograrlo vamos a entrevistar a una persona Música ¿Podría contar algo de la historia de Anolaima? Sí, claro Nosotros los anolaimonos venimos de la tribu indígena llamada Los Panchos la cual fue encontrada por la expedición comandada por Don Jiménez de Quesada en el año 1538 Pero hay que recordar que en el municipio de Anolaima en el año 1805 se comenzaron las labores de reconstrucción pues en el año 1912 un incendio destruyó varias casas del contorno de la plaza lo que hoy conocemos como el Parque Municipal ¿Y qué celebraciones se realizaron en este municipio? Bueno, pues en este municipio la celebración más famosa a nivel de Cundinamarca y a nivel del municipio es el Corpus Christi pues se celebra aproximadamente desde el año 1610 En los Corpus Christi sacan diversos arcos llenos de frutas haciendo un gran homenaje a los campesinos donde hacen diferentes arcos de diferentes figuras como por ejemplo figuras de carros, helicópteros, aviones, figuras de animales, entre otros ¿Y qué elementos son los más cultivos en este municipio? Bueno, pues en este bello municipio Anolaimuno los cultivos que más se cosechan son el café, el plátano, la caña de azúcar, el mango y la mora pero como cultivo transitorio tenemos la yuca, la racacha y el maíz ¿Y qué clima se presenta en este municipio? Bueno, pues este municipio tiene diversos climas tiene clima templado, clima frío y clima cálido en la parte alta de Anolaima tiene clima frío en la parte media de Anolaima tiene clima templado y en la parte baja del municipio Anolaimuno tiene clima cálido pero el promedio de temperatura de Anolaima es de 25 grados centígrados y por contarnos algo más de ustedes muchas gracias por venir eso participó ya no la misma pero siendo algo más de su historia y su historia Anolaima, tierra querido en mi mente permanecerás un puerto vestido ¡Gracias!